7 Mujeres que han triunfado en el regional mexicano Para nadie es un secreto que el género musical regional mexicano goza de gran popularidad y ha ido en aumento al menos desde la última década. Aunque no siempre se habla mucho de eso, hay mujeres que han ganado gran éxito y popularidad en el género. Estas son algunas de las mujeres más importantes, exitosas y relevantes. Cada una se destaca por su talento, belleza y poder. Sin mencionar que cada una ha marcado el camino para que otras mujeres puedan desarrollarse como artistas en el mundo del regional, que en su mayoría está dominado por hombres. Jenny Rivera, la diva de la banda, Dolores Janey Rivera Saavedra, es un hombre real, nacida en 1969 en California. Su vida y obra la convirtieron una leyenda dentro del género y líder femenina de la música banda. Canciones como La Gran Señora, Inolvidable y Querida Socia se posicionaron rápidamente entre las favoritas del público. Hasta el día de hoy, después de su muerte, muchas mujeres se identifican con ella. Paquita La del Barrio, Francisca Viveros Barradas, también apodada Paquita La del Barrio, cuenta con más de 50 años de experiencia en el medio artístico dentro del género de rancheras, boleros y música popular mexicana. Se ha caracterizado por sus fuertes letras en contra de los hombres, tal como el tema Rata de Dos Patas, que le ha dado mayor reconocimiento en el ámbito. Ángela Aguilar, la más joven de la lista y la más pequeña de la dinastía Aguilar, desde muy chica, mostró sus dotes artísticos. Su corta pero fructífera carrera la ha posicionado como una de las cantantes más populares del género del regional mexicano. Asimismo, también es una de las personas más jóvenes de la historia en ser nominada a un Grammy Latino y lleva cuatro discos en su haber. Ana Bárbara, originaria de San Luis Potosí, Altagracia Ugal de Mota, pasó a ser conocida como La Reina Grupera. Su carrera en la música empezó desde muy corta edad, ganando concursos de talento en su niñez. Ana Bárbara, se ha convertido en una de las cantantes del regional mexicano más reconocidas en todo México. Comenzó a obtener popularidad desde su tema No Lloraré y algunas de sus canciones más conocidas son La Trampa, Ahora Vete y Bandido. Lucero, también conocida como La Novia de América, ha logrado conquistar miles de corazones por su talento en distintas ramas de las artes escénicas. En la música, ha ganado gran fama como cantautora en el género de las baladas rancheras y pop. Algunos de sus temas más sobresalientes son Alma Enamorada, Sobreviviré y Cielo Rojo. Ana Gabriel, su nombre verdadero es María Guadalupe Araujo Young y nació en Sinaloa en 1955. La cantante, ha incursionado en distintos géneros musicales, pero donde ha ganado mayor popularidad es en el género ranchero. Ha participado en distintos festivales de música que la han llevado a dar a conocer su música a nivel internacional. Entre sus temas más famosos destacan Quién Como Tú, Simplemente Amigos y Hay Amor. Chiquis Rivera, Janey Marín Rivera es hija de la diva de la banda y ha demostrado fervientemente que heredó el talento de su madre y se ha ganado el apodo de la princesa de la banda. No solamente destaca por su carrera musical, sino que también por ser empresaria y escritora. Fue el tema Paloma Blanca que lanzó como tributo a su madre y este la catapultó directamente a la fama. Yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx ¡Gracias por ver el video!